El chico mirando... Ay, no me lo digo, niña... No sabía... No sabía... ¿Quién está? No sabía, bonita... Ay, bonita... Gracias. 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 ¡Ay, Lumita! ¡Muni! ¡Lumita! ¡Muni! ¡Buenísima! ¡Muni! ¡Munita! Pero nunca se deja crear un beso, mira. ¡Muni! 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 ¡Tu mami te quiere! Aquí despido el episodio de esta introducción. A la familia animal de Sartesú. A mi amiguita. A mi amiguita buena. A mi amiguita. A mi amiguita. A mi amén. A mi amiguita. Gracias. Gracias. Gracias.